La obra es un texto muy bonito que hizo por justo para estas tres mujeres Alfonso Cárcamo y bajo la dirección de Carla Soto, mis compañeras son Laura Arechiga, Sandra Garibaldi, son Julia y Amparo respectivamente. Es una historia que está como, es una historia real sin duda, es la historia de Lola sobre todo y de tres mujeres que ayudaron a más de 500 judíos a escapar de la Segunda Guerra Mundial y bueno, de eso se trata, de cómo hicieron esta red de ayuda, de todo lo que hicieron y de todo lo que arriesgaron. Bueno, y bueno, pues estamos aquí en la sinagoga, justo en Sierra, donde nos abren por primera vez las puertas para hacer teatro y estamos muy, muy contentas, la verdad, con los resultados, hemos estado en el Foro Shakespeare, todo el mes pasado estuvimos los viernes, ahora vamos a retomar los martes de octubre a las 8 y media de la noche en el Espacio Urgente 1, también del Foro Shakespeare. Ha sido una experiencia increíble porque este texto está tratado desde lo más profundo como seres humanos porque teníamos poco material de investigación alrededor de estas hermanas y me pareció, me pareció al drama truco como muy valioso también explorar este trabajo dentro de las mismas actrices. Entonces, encontrarán un trabajo íntimo, personal, muy acertado, muy conmovedor y la verdad es que yo los quiero invitar a que vayan a verlos y conozcan esta historia maravillosa. Me parece importantísimo y la disponibilidad de espacio de Mónica. De pronto Mónica me dice, es que no puedo creer que aquí pueda haber teatro, ¿no? Y de verdad creo que como actriz y además también como directora, Carla te podrá comentar de que cualquier espacio puede ser intervenido de una manera muy, muy bella para hacer teatro y claro que es importante porque justo de eso tenemos ganas todos los teatreros, queremos ir a otros espacios no convencionales, intervenirlos, hacer cosas, meterte en atmósferas distintas y de eso se trata la exploración. Todos queremos teatros por todos lados. Creo que es básica, o sea, una de las cosas que les comentaba hace un momento con el público es que hemos olvidado qué le acontece al otro y de pronto en esta sociedad en la que tenemos que estar sobreviviendo de forma individual y a veces hasta egoísta, no volteamos a ver qué es lo que necesita el otro. Justo hace unas semanas todo el mundo quería dar refugio en Siria pero a veces no podemos extenderle la mano a la persona que está pidiendo algo en la calle. Entonces hay que ser, lo que apelamos es hacer congruente a buscar en nosotros mismos el poder ayudar sin preguntarte cuál es tu credo, tu razón política, tu condición social y creo que eso tenemos ganas mucho si todo el mundo lo necesita. Más que transmitirlo creo que el público debe generarlo. Esperamos hablar eso. O sea, nosotros no estamos como en la anécdota, no tampoco estamos como en un trabajo escolar para decirle a los niños, sino creemos en un público que puede tener esta capacidad de irse ahí preguntándose por qué ayudar, aunque no nos lo digan. En Twitter nos encuentran como arroba23globalart. 23 va con número y los valores de letras, obviamente. Y en Facebook estamos también como Galería, número 23, grados con letra. Ahí van a encontrar toda la información de lo que hacemos, todas las obras en las que estamos, en todos los recintos en los que nos presentamos y todo lo que vamos a hacer como por venir como para que se mantengan en tu casa. Muchas gracias. Documento número 5 Fragmento de una carta dirigida a las hermanas Tousa, escrita por Isaac Rexman, a pocos días de su muerte. En el sobre no hay un domicilio escrito. La carta es algo semejante a una botella tirada al mar. Pongo mi fe entera en que leerán estas palabras. Esta fe que me mantuvo vivo hasta el último segundo antes de pisar América. Ustedes la revivaron. Le dieron vida a mi fe. Hoy sé que mi muerte está próxima. No me queda mucho por hacer. No, me queda todo por hacer. Y si estoy escribiendo esto es porque tengo todo por hacer. Y apenas tengo el tiempo para hacerlo. La primera palabra que aprendí en español fue Gracias. No he aprendido otra palabra mejor para ofrecer a ustedes. Entonces, esta palabra son, son ustedes, mejor conocidas como las madres. Mucho se dice de ellas, pero más es lo que se calla. Se dice que ayudaron a más de 500 judíos a pasar a Portugal para de ahí partir a América o África. Pero no hay nada de cierto. No existe un solo documento que avale los decires y directes. Quienes las conocieron y siguen vivos, respetan cierto pacto de silencio. Los que algo han escuchado las beatifican, pero ni bien me acerco a preguntar, sus nombres y señas se embrollan en Yo escuché de alguien, estuvo cerca de alguien más, que las oyó menta. Son reales. Eso puedo asegurarme. Para muestra las dos pobres fotos que lo atestiguan y que en pésima reproducción tendrían. Pero de no ser por ese accidente fotográfico, bien podría ser que se diga ¿Quién ayudó a escapar a esas personas de la muerte? Fuente Ovejunas, señor. Ya podrás hacer el cambio a Rivadavia. Amán, señor. Podemos hablar de cómo preparar un caldo gallego si eso les interesa. O tal vez platicarles de lo que hicimos en eso de 1936 para dar contento a los hombres. Bueno, ustedes bien lo saben. Nosotras no hicimos nada. Ya, ya. Nos vas a dejar celebrar más. Luz. Salud. 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 Salud.